¡Arriba! ¡Arriba! Hacia atrás, la perdió Aguirre se complicó, robó la pelota bien ahí, atención, Valdunzi, el callejo hacia el costado derecho, llega para meterla al área, ¡Gol! ¡El animal! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Temperley! ¡Gol! ¡Gol! Gasolero, el animal, Luis López, de cabeza y al gol, de cabeza para el grito, Celeste, Temperley, uno Chicago 0, lo hizo el animal, lo hizo Luis López. Pega de entrada Temperley, todo nació en una pérdida, la mitad de la cancha del 8 de Álvarez, se juntaron Callejo y la trepada de Rosales, lo encontró bien ubicado el animal López, no llegó a cerrar del otro lado Sosa, había quedado mano a mano a la hora de defender allí en el área, Chicago, de una pérdida del Torito, pega el Celeste con el animal, con López. De Pedro Souto, para Emanuel García, Toledo cerca, abierto va Rosales, buen cruce para Rosales, liberado pecho y hasta el fondo, centro como viene al área, es muy bueno, ¡Gol! 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 ¡Golazo de Temperley! ¡Qué bueno lo de Rosales! ¡Mejor lo de Callejo! Definición fabulosa, de aire para someter a Taborda, todo el que va al arco es gol para Temperley, lo sufre Chicago, golazo de Callejo, Temperley 2, sí, Temperley 2, Chicago 0, a los 12 lo hizo Callejo. ¡Qué golazo que hizo Temperley! La pelota que metió Rosales, una maravilla, centro a tres dedos, la mató con el pecho después del cambio de frente de García, lo vio entrar a Callejo que no definió, bien, definió excelente, no hubo el 11 de primera, la pelota nunca tocó el piso, golazo de Temperley que cuando llega, la manda a guardar. ¡39 minutos! El descuento por arriba, Chicago, una vez más en el partido, el centro para Guerra, ¡Gol! 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 ¡Gol de Chicago! Descontró Brian Guerra de cabeza, anticipó a todos, quedó descolocado Matías Castro, en partido se mete Chicago en el tramo final, Brian Guerra de cabeza. Lo perdieron al 11 de Chicago, el mejor jugador del equipo verde, y negro en esta tarde noche aquí en Turdera, cabezazo para cambiarle. Y Bianco que después del gol, hizo el gesto como de no poder creerlo, y miró el reloj para ver cuánto faltaba. ¡Uy! Se resbaló Bojanich, le queda la pelota Paul, Charpentier, Goberville, Goberville, y ahora Chicago sueña con el empate, pelota al área, ¡Ah! Macielo rebote, guerra, gol, ¡Gol! ¡Gol! Este resumen es creado por Amada Senso, canal de YouTube. ¡Gol! 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 De Chicago, Brian Guerra, de repente Chicago se ilumina, guerra, y Chicago da batalla, da pelea, guerra, Brian Guerra es el héroe, el héroe del torito, que rebonto, un partido increíble, en la cancha de Temperley, guerra, otra vez estaba ahí para el rebote 2 a 2. ¿Cómo explicar esto? Bueno, el fútbol tiene cosas inexplicables, como la que está pasando aquí, Temperley tenía el partido controlado y planchado, Castro cada vez que lo habían llamado, había intervenido de gran manera, guerra, como dice el Ueni, fue el jugador que más batalla dio, para Chicago, Castro lo relacionó mal, después del cabezazo débil de Maciero, no le mató el efecto a la pelota, guerra, agarró el rebote, y lo empata Chicago.